Partieron, Scat Seal en la delantera, Dance Game por el centro en el segundo lugar, tercero The Forest World, cuarto Rainbow Dash. En el quinto por fuera, Bean Seattle, sexto más abierto, Vulcan, séptimo Tizoc, octava Ramita Florida, curva a los 900. Vulcan acortó distancia por fuera, pasa al primer lugar con la ventaja sobre Scat Seal, tercero quedó a dos, Dance Game, cuarta Rainbow Dash, quinto Tizoc, sexto por los palos, Bean Seattle, séptimo, queda The Forest World, ingresa a la tierra derecha, octava Ramita Florida, novena Princesita Ángela, décimo El Aceitero por los palos, van a enfrentar los 400. Pasa al primer lugar, Bean Seattle, segundo queda por fuera, Vulcana, pescueso, tercero The Forest World a tres cuerpos, cuarta Princesita Ángela, quinto Suicó por fuera, el imparable, en la sexta ubicación El Aceitero, séptimo Tizoc, octava Ramita Dash, novena Suica Frambulosa, Bean Seattle aumentó su ventaja a tres cuerpos, sigue fácil, segundo Vulcán, tercero el imparable y gana Bean Seattle. Segundo Vulcán, tercero el imparable, cuarto The Forest World, quinta Princesita Ángela, sexta Frambulosa, séptimo El Aceitero, octavo Tizoc. Van a enfrentar los 400. Pasa al primer lugar, Bean Seattle, segundo queda por fuera, Vulcana, pescueso, tercero The Forest World a tres cuerpos, cuarta Princesita Ángela, quinto Suicó por fuera, el imparable, en la sexta ubicación El Aceitero, séptimo Tizoc, octava Ramita Dash, novena Suica Frambulosa, Bean Seattle aumentó su ventaja a tres cuerpos, sigue fácil, segundo Vulcán, tercero el imparable y gana Bean Seattle. Segundo Vulcán, tercero el imparable, cuarto The Forest World, quinta Princesita Ángela, sexta Frambulosa, séptimo El Aceitero, octava.